El presidente Piñera nos ha mandatado para que las telecomunicaciones beneficien a todos los ciudadanos de Chile. Y en ese contexto Chile tiene que seguir liderando las telecomunicaciones en Latinoamérica. Para eso tenemos el placer de anunciar en la licitación de 5G que vamos a hacer, y para la cual vamos a disponer al espectro en la banda 700 y en la banda 3.5. Vamos a partir por hacer una consulta pública que va a ser posteada en nuestra página del subtel, donde todos van a poder expresar sus comentarios y dudas al respecto que va a ser en marzo. Con esto damos el puntapié inicial de este proceso que va sin duda a beneficiar a todos los que viven en Chile y sin duda en todos los sectores productivos, porque el 5G, el gran beneficio, obviamente los usuarios, es además que las máquinas entre sí se pueden conectar. Y esto va a traer un despliegue y un empuje exponencial a todos los sectores productivos que queremos hacer con el compromiso del presidente Piñera en su mandato.